dice tenemos una isla introducimos dime un animal que te guste ¿eh? uff venga metemos perros es que los perros es que los perros no lobos y cuando tu metes una población en un en un sitio empieza a crecer llega un momento en que alcance un máximo y luego los recursos empiezan a escasear si se comen todos los bichos que hay empiezan a dejar de comer hasta que se extingue no se que se encuentre un equilibrio ¿vale? esto sería muy simple entonces tengo una población de lobos en una isla y me dicen que sigue esta el número de lobos que hay dependiendo de los años que lleven sigue esta parábola ¿vale? x son los años y el número de lobos entonces voy a dibujar la parábola y luego me voy a hacer unas preguntas sobre la parábola ¿vale? primero calculo la x del vértice que es menos b menos 10 partido 2 por a me da 5 voy a calcular los puntos de corte también con el eje y cuando x es 0 que me da que y es 0 y con el eje x cuando y vale 0 que es 10x menos x cuadrado igual a 0 soluciono esta ecuación incompleta saco factor común la x y me queda esto 10 menos x igual a 0 de aquí sale que x es 0 y que x es 10 ¿vale? pues nada yo con esto tengo más que de sobra para dibujar la parábola pasa por el punto 0,0 o sea que pasa por aquí pasa por el 10,0 si yo pongo que el 10 está aquí pasa por aquí y el máximo que es el vértice lo alcanzo en 5 entonces para dibujarla un poquito bien voy a calcularla ahí en 5 en 3 y en 7 por ejemplo esto sería 10 por 5 menos 5 al cuadrado que es 25 en 3 en 3 sería 10 por 3 menos 3 al cuadrado que es 21 y en 7 también me tiene que dar 21 10 por 7 menos 7 al cuadrado 21 también entonces la máxima población de lobos se alcanza en el año 5 cuando hay 25 cuando hay 25 lobos y 5 10 15 y 20 3 4 5 6 7 8 y 9 para 3 hay 21 lobos y para 7 también entonces me sale una cosita así que es donde se ve cómo crece la población de lobos llega al máximo a los 5 años y luego se quedan sin comida empieza a decrecer hasta que se extinguen ¿vale? entonces que te pueden preguntar ¿cuántos años viven los lobos en la isla? 10 años ¿vale? ¿cuál es el máximo número de lobos que hay en la isla? hay 25 lobos a los 5 años ¿qué más? ¿ya está? te pueden preguntar ¿durante cuántos años hay más de 21 lobos en la isla? porque te van a te van a poner números que puedas calcular digo yo ¿cómo te ponen números raros? pues sería entre el año 3 y el año 7 hay esos lobos hay más de 21 lobos y esas son las cosas que te van a preguntar no tengo mucho la cabeza porque no tiene no tiene más